¿Cómo has hecho tan listo? Dígame. No tengo un talento especial, pero soy muy, muy curioso, Alice. Siempre me hago preguntas, igual que tú. Eso es lo más importante. Cualquiera podría hacerlo. ¿Sabe? Anoche estaba mirando la luna y pensaba, ¿por qué no se cae? ¿Y será verdad que causa las mareas? ¿Y si es verdad? ¿Por qué la leche de mi gato no se sale del plato y se derrama por el suelo cuando la luna está en el cielo? ¿Y de dónde ha salido la luna? Ya sé que no es un queso, como dicen, que eso es un cuento, pero de algún sitio habrá salido, ¿no? Y también las estrellas y los planetas. ¿Cómo han llegado a estar ahí? ¿Y cuántos hay? ¿Qué más ha salido? ¿Cómo han llegado a estar allá? ¡Gracias por ver!